Hola a todas, bienvenidas sean a mi canal, mi nombre es Maritza Alarcón y el día de hoy les traigo este tutorial de ojos que miran el día de hoy utilizando esta bella paletita de la marca de Morphe en colaboración con Jaclyn Hill, se las voy a estar mostrando esta paletita que se llama Blink Boss yo les invito a que se queden mirando este videito y bueno, no se les olvide de suscribirse y de darle like a este video si les gusta este tutorial de ojos, así es que bueno, vamos a comenzar ok, vamos a comenzar con este tutorial de ojos como se podrán dar cuenta, pues no tengo base lo único que tengo listo, pues son mis cejas y esta es la bella paletita que vamos a estar utilizando el día de hoy se llama Hush y lo voy a aplicar pues como mi color de transición ok, ya que tengo esto voy a estar aplicando Rockstar que sería este este es como un color sangría y ya me encanta y ya que tengo y ya que tengo de esta manera hasta el momento me están gustando estas sombritas, no siento que me esté quedando nada parchosa ni nada por el estilo, después voy a estar aplicando esta sombra que se llama Mystic es como color vino Mystic y para que se mire un poquito más difuminado vamos a estar aplicando Sparks solamente un poquito y vamos a estar difuminando muy bien así lo vamos a estar dejando voy a pasar a agarrar un corrector voy a estar utilizando este corrector de la marca de Marc Jacobs lo que yo hago a veces aplico un poquito aquí y les voy a decir una manera que es muy fácil para saber a donde tienes que cortar yo lo aplico por esta parte después miro para arriba y a donde se me marcó, ahí es donde, hasta ahí voy a cortar ya que te ya que tenemos esto voy a estar aplicando Palsy que sería este y ya que tenemos esta sombra aplicada voy a estar aplicando Picsas y estaría esta color sangría que será ya que sea y ya 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 vamos a volver a reaplicar esta sombra que se llama Mystic y vamos a difuminar voy a estar aplicando esta sombra de color morado voy a estar aplicando esta sombrita esta se llama Berry Treasure lo voy a llevar hasta la línea de mis pestañas tenemos esto voy a estar aplicando esta sombrita que se llama Blink Blink sería un rosadito y tiene pues brillito voy a estar utilizando esta que se llama Glitz and Glam en el huesito de mi ceja voy a pasar aplicar pestañas postizas hacer el otro ojo y ahorita vuelvo y así nos quedó este maquillaje utilizando esta bella paletita que se llama Blink Boss la verdad que a mi me encantó el resultado utilizando esta bella paletita la tonalidad de cada una de estas sombras está bellísima déjenme decirles que la verdad yo les recomiendo esta paletita no sentí que ninguna de las sombritas estuviera parchosas o nada por el estilo lo único que sí déjenme decirles que sí siento que las sombras están un poco polvosas pero como ya se los mencioné anteriormente esto pasa hasta con paletitas de alta gama no es algo de asustarnos simplemente es de como aprender a utilizar nuestras sombras de maquillaje la verdad que yo estoy muy contenta con el resultado con esta paletita aunque como les mencioné están un poco polvosas pero no es algo que no tenga solución y bueno yo se las recomiendo así es que bueno yo espero que a ustedes les haya gustado este tutorial de ojos no se les olvide de suscribirse de darle like a este video si les gustó este maquillaje de ojos y sin nada más que decir nos miramos en el siguiente videíto bye bye